Lo que más nos cautivó del relato de Liliana fue el canto de las ballenas jorobadas, ya que es realmente hermoso y tiene un efecto tranquilizante y hasta desestreciante en quienes la escuchan. El canto parece ser un cortejo del macho, dando una especie de serenata a la hembra. Algunos científicos creen que también utilizan el canto para ubicarse y comunicarse entre ellas. Sea cual sea el objetivo de su canto, realmente es todo un espectáculo escucharlo. ¡Escuchemos! Cada temporada, la literatura plantea que cada temporada el canto es diferente, son diferentes frases que se van uniendo y entonces componen lo que se le denomina, entre comillas, una canción. Yo llegué aquí en Samaná en 1983 y mi primera temporada de ballena fue la de 1984 y los pescadores siempre aquí me contaron que la ballena jorobada llegaba aquí para beber agua fresca, aquí por dentro de la bahía, porque hay muchísimos ríos importantes que vacillan aquí en la bahía de Samaná. Entonces ellos decidieron que la ballena estaba entrando aquí para beber agua. Eso es lo que creían en esa época. Sí, pero siempre hay un poquito de verdad en todos los cuentos y las historias. La ballena realmente no bebe agua, pero ellos están entrando buscando agua de una salinidad un poquito diferente para limpiarse, porque una adulta tiene más de una tonelada de parásitos puesto a bordo. Entonces un poquito cambio de temperatura y salinidad y esos parásitos van a morir y ellos pueden limpiarse. Entonces eso es una de las razones por que ellos lleguen aquí. ¡Ay, hay un bebé! ¡Ay, la cola! ¡Qué fantástico! ¡Lindo, lindo! Una de las características del Atlántico del Atlántico es que el flap es blanco en ambos lados, top y abajo. La diferencia es que aquí en el Atlántico vemos que el flap de ese tipo de cola es blanca de los dos lados. En cambio en el Pacífico siempre la vemos de un color negro de un lado y un color blanco del otro lado. Pero parece que hay un bebé. Acaba de nacer un bebé. Estos bebés pesan alrededor de una tonelada cada uno. Y me he encontrado con un grupo de turistas de San Luis Calderón. Él nació en El Salvador. Sus padres viven en Guatemala y se ha casado con una chica de Alemania. Tienen unos lindos niños acá. Y bueno, quiero que me cuentes cómo es que tus padres pararon en Guatemala. Bueno, mi padre fue a trabajar a Guatemala. Él también es salvadoreño, pero nació en la frontera, en la frontera de Guatemala. Y fue así como por razones de trabajo que nos mudamos a Guatemala. Bueno, y estamos aquí de vacaciones, me imagino. Sí, sí. ¿Es la primera vez que ves tú las ballenas sorobadas? Es la primera vez que hacemos algo así. ¿Y te gustó? Sí, estuvo muy, muy interesante. Muy interesante. Los niños siempre habían visto, claro, los animales en libros. Pero es muy distinto cuando ya tienes la oportunidad de ver algo así en vivo. Las ballenas sorobadas se les llama así por la forma en que arquean su cuerpo al sumergirse. Las pequeñas ballenas recién nacidas pesan aproximadamente 2.000 libras y se alimentan mamando leche de sus madres con alto contenido de grasa. Pero deben ganar 100 libras diarias de peso por aproximadamente un mes antes de regresar a las frías aguas del norte al lado de sus madres. Miden de 3 a 4 metros de largo. Cada ballena hembra varía una cría cada 2 a 3 años con un periodo de gestación de casi 12 meses. Tienen una conducta llamada espionaje, cuando se elevan verticalmente y dejan la cabeza fuera del agua para golpear la superficie. Leida Burglass, coordinadora del proyecto de cambio climático de SEPSE, nos invitó a su novedosa casa ecológica y nos habló sobre la adaptación al cambio climático. Bueno, realmente estamos emocionados de estar contigo aquí en Los Secretos Mejor Guardados. Gracias por este honor que nos estás concediendo. Y bueno, hemos visto que esta casa, bueno, la podemos ver de primera vista que es muy ecológica, muy amigable con el ambiente. Sí, fue hecha de esta manera, en el sentido de que captura el agua y es puesta en un aljibe y en el cual tenemos agua todo el año. Está diseñada realmente cuando hay problemas de huracanes, ese es el momento en que tú necesitas tener agua limpia. Entonces, la casa es ideada también para esos propósitos, ya pensando no en desastres, sino en cómo adaptarse a las condiciones climáticas que nuestro Caribe a veces, tú sabes, se mueve todo tan rápido que esas son las cosas que uno tiene que estar pensando. Pero hablar de la costa del Pacífico de Guatemala es también hablar de ballenas jorobadas. Vamos para allá. Nos encontramos en Casa Vieja, Vincent Feathers Lodge. Aquí acompañadas de grandes amigos. Mi invitado especial, Saravia. Ya van a ver ustedes cómo le cantan las ballenas y las ballenas esperamos que le canten a él. Y también estamos con Eduardo Capmani. Él es el precursor, el primero que ha hecho toda esta industria del avistamiento de ballenas en Guatemala. Así que bienvenidos ambos a los secretos mejor guardados de las ballenas jorobadas de Guatemala. Después de a la trivia y corte comercial, volvemos. Trivia ¿Cómo se llama la conducta de las ballenas cuando se elevan a la superficie y dejan su cabeza afuera? A. Espionaje B. Coqueteo C. Apareamiento La respuesta después del corte. Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. La respuesta a la trivia es la A. La conducta de las ballenas cuando se elevan a la superficie y dejan su cabeza afuera se llama espionaje. A.